Oigan, yo quiero aclarar, yo no tengo haters, tengo enemigos. Ah, ¿verdad? Pues yo soy Cristal Iber y con Cristal hasta la final. ¡Vamos, Cristal! Y Cristal habrá sido muy burra en la escuela, pero ya se sofisticó. Eso. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la zona de espectáculos. Estamos listos para contarles todo, 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 todo lo que está sucediendo. En un momento de madrugada llegó Eugenio Derbez con su familia aquí a la Ciudad de México. Vienen a celebrar las fiestas y hablamos de todos los temas con él. Así que no se pierda esta entrevista en unos minutos. Pero antes, vuelve Ricky Martin a hacer noticia. Su sobrino quiere desestimar esa demanda millonaria que ha interpuesto en su contra el famoso Ricky Martin. Esto para comenzar. Para comenzar, buscan que no proceda. La defensa del sobrino de Ricky Martin, Denis Yadiel Sánchez, entregó una moción para desestimar la demanda que el cantante interpuso por presunta extorsión, abuso, daños y perjuicios bajo el argumento de que es un proceso frívolo. Los menores para efectos de la ley no pueden consentir y no tienen capacidad para actuar. Por lo tanto, la capacidad tiene que ser suplida por un adulto. Este, y no puede ser demandado, no sube, no, 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 no responde por esa acción. ¡De estreno! En Nueva York, Antonio Banderas y Salma Hayek posaron en la alfombra de su más reciente película, El Gato con Botas, El Último Deseo. ¿Regresa? El empresario Carlos Bremer confesó que en una llamada telefónica a Luis Miguel le reveló que pronto hará un regreso triunfal y que planea uno de sus proyectos más ambiciosos. Sin dar más detalles, el empresario aseguró que está dispuesto a apoyarlo en esta nueva etapa de vacaciones. Belinda pasa unos días de playa y descansó después de muchas semanas de trabajo. Y como es costumbre, incendió las redes con su bikini. ¡Disfruta! Tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno de lenguaje que afecta la capacidad para comunicarse, Bruce Willis celebra por adelantado su Navidad más difícil con sus hijas, su esposa y su ex mujer, Demi Moore. Y para terminar, Carlos Cuevas y el Coque Muñiz cantarán juntos la noche de fin de año y aseguraron que pese al caos vivido este fin de semana, sí comprarían un boleto para ver a Bad Bunny. A mí me encanta lo que está haciendo, creo que es un chavo que vino a romper con todo y qué bueno. A mí me gusta porque me divierte, me río, bailo y veo la expresión de la gente con lo atrevido que es. Sí lo pagaría, pero no iría. Te voy a decir por qué. Estoy grande como para estar yendo a esos lugares donde te van a apretar. Pues ahí está, ahí está. En tíos un poco. Bueno. Sí, sí, sí. Siguiente. Nota importante la que les presentamos sobre Ricky Martin porque sabemos que él contrademandó de forma millonaria y ahora él dice soy menor de edad, no soy objeto de una demanda. Tú sabes más de eso, esto es según las leyes de Puerto Rico y vamos a ver si logran desestimar esta demanda. Pero a todo el mundo le va a costar una lana a este niño y además ya... Pero ¿con qué la va a pagar? Espérame, ¿con qué la va a pagar? ¿Con qué van a pagar los abogados para desestimar la demanda? Desde ahí, ¿con qué la va a pagar? Pinta difícil. Oigan, y la noticia de Bruce Gulli sí es muy importante, el actor de Duro de Matar, porque la semana pasada hubo muchísimos rumores de que o había fallecido o que estaba verdaderamente en las últimas. Entonces estas fotografías, pues bueno, son un bálsamo para millones y millones de fanáticos que tienen. Pero le adelantan la Navidad, lo cual, pues híjole, que se mejore en verdad. Igual lo de Celine Dion, enfermedades espantosas, qué horror. Pero bueno, y de enfermedades a accidentes, pero esta es una buena noticia. Usted lo sabe, Eugenio tuvo un accidente brutal en el hombro. Él y su familia decidieron pasar las fiestas navideñas en nuestro país, en su país. Y anoche llegaron todos en bola. ¿Cómo fue? Aquí está la información. La noche de ayer llegó a la Ciudad de México Eugenio Derbez, acompañado por su esposa Alessandra Rosaldo, su pequeña hija Aitana, y no podía dejar a su amada perrita Bulldog, Fiona. La familia llegó de Los Ángeles, pues decidieron pasar las fiestas navideñas junto a sus seres queridos y en su país natal, México. Tuve cita con el doctor con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de seis meses a un año una recuperación total. Sí me dio un poco de presión, la verdad, porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Y me pasó hasta, pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro. Me dio miedo de que, o sea, se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro. Pero ya estoy bien, ya estoy bien de ánimo, estoy bien del brazo y estoy bien de todo. Estoy decidido a desafiar el pronóstico de los doctores. Me dijo, el 100% no lo vas a recuperar, tengo que ser honesto, pero yo espero llegar por lo menos al 95%. Eugenio, ¿cómo viste todo lo que se dijo que te había sucedido y que hasta mismo Vadir te había aventado? No, andamos. ¿Le hiciste los chismes? Sí, de hecho, teníamos ya un sketch preparado, nada más que luego se me tuvo que ir mi hijo a trabajar. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en su momento a Victoria Rufo y la vimos muy seriamente que iba a elevar una oración. Te mandó buenas vibras. Y fue seria, fue seria para eso. Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso. Así es que le mando, hoy elevaré una oración por ella de regreso. Leí que dijo que estaba yo viejito y nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo, entonces... ¿Será la posibilidad de Eugenio de que se pueda dar una reconciliación con Victoria? Sí, yo creo que siempre está la posibilidad. Y que venga la alegría Chabeli Huerta. Está bromeando, hay que decirlo, porque estaba primero muy agradecido con Victoria Rufo y después sácatelas, ¿no? No, pero con humor, no deja de ser comediante de tiempo completo, así es Eugenio. Oye, además es genial que respondan con humor y de vez lo hace muy bien y sí, creo que Vicky Rufo es mayor que él, como por un año o dos, pero sí es mayor que... Son casi iguales, casi iguales. Pero sí que debe ser ella un añito mayor, luego buscamos allá... Y a esas alturas duele el comentario. No, claro que duele, pues claro, sí. Pero qué bueno ver bien a Eugenio que haya decidido además pasar estos días en su país, con su gente, con su familia. Creo que eso también lo va a ayudar a recuperarse, a sentirse mejor, más positivo, a retomar fuerzas y energía, porque de pronto allá están solos, ¿no? Con un grupo de amigos. En el Internet, que no es una fuente 100% confiable. Ajá, pero dicen que Eugenio es un año mayor que ella. ¿En serio? No, 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 sí es más grande, Vicky. Pero al final de cuentas, no hay, perdón, no hay comparación en pasar tu Navidad en Los Ángeles que en tu país, en tu ciudad, porque aquí tiene mucha familia Eugenio Derbez. Claro, claro que sí. Mientras tanto, en México, fíjate qué bonito lo ilbano, su ex Giovanni Medina posa con su hijo Emanuel en plena decoración navideña en su casa. Ahí está, mira, ¿ves? Son bonitas fotos. Muy feliz. Oiga, qué buen, espérate, qué buen árbol le hizo, ¿eh? Pero pareciera que es justa la publicación, ¿no? En el mercado latino está Ninel con un nuevo novio acá. A playa. Giovanni, ocupándose de lo que se debe que es su hijo. No sabemos qué vaya a pasar en las siestas navideñas, si Ninel venga a Ciudad de México a estar con su hijo, o si Giovanni permita que el niño vaya a Miami. Esa parte no la sabemos. Sabemos que Ninel, afortunadamente, ya ve a Emanuel, que eso es muy bueno. Sí, claro. También sabemos que Ninel en este momento está viviendo en Miami, ¿sí? Y te voy a decir algo. Sabemos que Giovanni, pues, vive con Emanuel y es papá 24 horas al día. Y hay una cosa, yo que he trabajado con Ninel Conde, en verdad, es una muy buena persona, ¿eh? Es un encanto de persona. Y no le gusta tener problemas, aunque se meten muchos. Bueno, pues, qué bueno, porque tiene muchísimos. Pero luego, como que se agobia de los problemas. Ya sé que no le gusta meterse problemas y se mete constantemente. Es una mujer de paz, aunque suene paradójico. A mí nadie me está pidiendo un consejo, pero yo me voy a atrever a dar una opinión. A ver, tal. Creo que ahora que ya se arregló con Giovanni y que las cosas están marchando bien, sería bueno pensar en regresar a Ciudad de México para tener más contacto con su hijo, porque a la distancia es muy difícil, ¿no? En cambio, cuando estás aquí... Igual está chambeando, igual está contratando. Tú sabes que yo siempre sigo... Eso no lo sé, te estoy hablando en mi posición. Emanuel Tim, no, pero me parece difícil, sí. Tal vez yo preferiría venir acá en cuanto termine sus compromisos de trabajo. Pero a ver, ¿quién sabe que hayan hablado entre ellos? Acuérdate que la única que sabe lo que hay en el fondo de la olla es la cuchara. Totalmente. Pero las fotos son muy bonitas. Y ¿saben qué es lo más importante? Que Manuel se ve feliz. Exactamente. Y que estamos los tres vivos. Ay, así es. Nosotros aquí. Regresan los derbes a nuestra zona de espectáculos. Ya no es Eugenio, sino su hijo, José Eduardo, que ayer también lo entrevistamos. Y a pesar de que su papá ya está en México, él dice que lo va a ver hasta fin de año. Se me hace que nos quiso despistar el día de ayer. Yo creo que no supo que sabíamos que venía el papá. La noche de fin de año. Y habla de boda, que tanto te gusta. Pues sí, que tiene planes de boda y que crees que sí me va a invitar. Gracias, José Eduardo. Vamos a escucharlo. Ay, flower. José Eduardo Derbez agradece que su papá Eugenio Derbez esté reactivando su vida social y laboral después del grave accidente que sufrió jugando videojuegos. Va muy bien. Yo espero verlo pronto. Y está bien, te voy a decir, porque luego los doctores en Estados Unidos son muy exagerados. Entonces, como que les da miedo porque hay mucha demanda allá. Pues yo creo que es mejor que lo haga acá. ¿Que haga la terapia acá o aquí? Sí, no, aquí en México. Pues no es verlo vagoneado, es verlo triste porque su brazo no iba a poder volver a estar como estaba antes. Pero va muy bien. El actor está felizmente enamorado de Paola Dalai. ¿Habrá boda pronto? ¿Híjole, no me digas eso, no me lo eches a andar? Puede ser que sí. ¿Sí? ¿Ah, verdad? No, 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 estamos bien. Lo que de plano no habrá son hijos. A José Eduardo le da mucho miedo tener uno. Luego vas a las carnes asadas y ves a los niños y dices, no, no, sí da miedo. Es que el mundo, el mundo está de repente, volteas a ver y dices, está de locos. Entonces, sí, ahorita estamos bien. Me da temor todo, imagínate. Hasta salir al baño me da temor. Y para los que estaban con el pendiente, José Eduardo Derbez asegura que ya es tiempo de cambiar el ataúd en donde supuestamente duerme. Te lo voy a pedir más grande porque si no, no entramos los dos. Y no va a decir quién es dos. Y además revela con el humor que lo caracteriza cuál es el mejor recuerdo de su niñez. Boda falsa, esa me marcó. Esa me marcó muchísimo. El actor fue padrino del reestreno de la obra Así de Simple en el Teatro Milán. En la cámara, Rafa Ruiz, yo soy Rene Gómez y que venga la alegría. No lo veo casado, honestamente. No, todavía no. No lo veo tan comprometido. No en este momento, ¿no? No sé si más allá. ¿Qué edad tiene? Más de 30. José Eduardo tiene más de 30, pero mira que lo conozco bien. Es un chavo que está, uno, enfocado en su carrera. Le gusta, es un tipo muy talentoso y ha hecho de todos. Y dos, no sé si esté listo para bajar el ritmo de la fiesta, del evento. Hay una cosa, a mí, yo pelisto a la gente que dice, yo no tengo vocación para ser padre o madre. Está muy bien, somos demasiados. O también los que dicen, yo no me quiero casar, también es muy valioso. Ahora, su declaración fue incongruente en cuanto a sus razones. Cuando le preguntan por los niños, dicen, ay, no, es que luego ves a los niños en las carnes asadas y te da miedo el mundo. A ver, en las carnes asadas se refiere a que cuidar a un niño en una fiesta es bastante complicado. ¿Me da miedo el mundo? Y a la vez dices, me da miedo el mundo porque también es una razón lo difícil que es que crezcan nuevos seres humanos en este mundo tan caótico y tan complicado, pero son dos cosas distintas. Sí, sí, pero por ejemplo, los que no queremos ser papás y a la hora de la casa, cuidado, la esquina de la mesa, el vaso. Ay, ya agarró una cuba, está tomando, ya sabes. Y sabes qué, yo que tengo amigos con hijos adolescentes, los veo como están padeciendo y digo, qué bueno que soy vientre estéril. Pero bueno. Tiene que haber vocación, sí tiene que haber una vocación. Tiene que haber vocación, así como de doctor o cura, así es la de ser papá o mamá. Totalmente. Bueno, pues que con Ana Ferro, ¿qué onda? Ay, pues tenemos la segunda parte de la entrevista exclusiva que ella ha concedido a Venga la Alegría. Y a continuación, pues ya lo sabe, estamos viviendo fechas de familia, fechas de Navidad, de solidaridad. ¿Cómo será esta Navidad para Ana Ferro? Ella nos dice. Se acerca la Navidad y Ana Ferro lamenta que Fernando del Solar no estará con ella este año. No he decorado ni siquiera la Navidad. Yo era siempre la más alegre de estar haciendo decoración navideña y ahorita no he puesto ni un árbol. No me ha dado el valor. Esta Navidad sí la voy a pasar con mi familia, pero también en Año Nuevo la voy a pasar con mi otra familia, que es Rosa y mis cuñadas. Y que las amo y las respeto enormemente porque no tienes idea de cómo han sido mi fortaleza. Han estado conmigo todo el tiempo al pie del cañón y se han quedado atrás cuando han necesitado espacio y han estado ahí cuando han necesitado hablar. La ausencia es dolorosa. Fernando dejó un gran vacío en su vida. Sí, sí me ha costado mucho trabajo. Con toda honestidad, ha sido un par de aguas en mi vida. Muy, muy, muy fuerte y creo que he llorado mucho. Entendí que no necesito ser fuerte. Eso es algo nuevo para mí. Estoy aprendiendo a tener paciencia, a no ser fuerte. Y que ser fuerte también significa ser vulnerable, poder llorar, poder enojarte, poder decir que soy un ser humano. Algo que le aprendí mucho a Fer es a tener paciencia. Es algo que he tenido que implementar y aplicar muchísimo. Han sido meses muy complicados para Ana Ferro. Sin embargo, no se ha dejado caer. Ferro continúa luchando para sanar el duelo. Por Fer me he puesto a estudiar hipnoterapia. Ahorita estoy terminando una certificación de PNL de creencias. Y tengo acompañamiento de muchos compañeros, amigos, tanatólogos, en cuestión tanto de creencias, de hipnosis, al igual que mi hija, pues para poder llevarlo. Porque había muchas noches que no quería dormir, había días que no me quería levantar. En una próxima entrega, Ana Ferro sufra al ver a su hija extrañar a Fernando del Solar. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Yo insisto que para ser comunicador o periodista deben de estudiar derechos, se los aviso. Porque como hay tanta conectividad, cada vez nos enteramos de más problemas y litigios legales en los que están metidos las y los famosos. Ahora, aquí Ana es claramente una mujer de paz. Ella no quiere un enfrentamiento mediático, no quiere dar detalles del proceso legal que vivirá con Ingrid Coronado. Ella quiere ir hacia adelante primero en su proceso emocional. Y me imagino que los abogados a lo que les corresponde, que es la parte legal. Es una mujer de paz. Sí. Es una mujer que se dedica a practicar ciertas disciplinas que le llevan a la paz. Entonces va a predicar con el ejemplo y se le nota cómo es... O sea, no hay que ser Freud para ver que es una mujer que está tranquila y segura. Bueno, les tengo un chismarajo. Por favor. Un chismarajo de jueves para que se me pongan acá bien jariosos. Fíjense, Piqué, que sí es jarioso, y Clara Chía, fueron captados por fotógrafos, justamente por el fotógrafo Jordi Martín, llegando a la fiesta de fin de año de la empresa. Sí, porque Piqué es rico millonario. Y no tienen empresas muy importantes. Muy rico millonario. Y ahí estaban llegando a la Festu. Muy felices, mira. Este paparazzi los vigila a sol y a sombra. O sea, las 24 horas del día ha tenido todo lo que sucede en torno al rompimiento y al romance con Clara Chía. O sea, que lo han de adorar. Y lo que él narra es que en esta fiesta, por primera vez, ya se le ve a ella totalmente integrada a la vida del futbolista. Con sus amigos, con la gente de su empresa, de su trabajo. Hace unos meses fue una boda. ¿Te acuerdas que también fue muy escandaloso la llevó a una boda? También narra que están cumpliendo un año de relación. Un año. Un año, muchachos. ¿Qué va a pasar? Porque además, eso sucede y lo vamos a vivir. Cuando Piqué le ponga el cuerno a Clara Chía con Almudena o Rebeca o Angélica. Sí, porque los hombres infieles no cambian. Porque Piqué es Piqué loco. Es Piqué loco. ¿Ves? También podría ser que Clara Chía le ponga el cuerno a Piqué. Las mujeres, perdón, creo que las mujeres son como más comprometidas. Somos un poco más recatadas. No es un tema de género, amigos. No, no, no. Sí, hay cosas de género. Hay cosas de género. Las mujeres son, por ejemplo, mucho más sensibles. En la mayoría de los casos. Lo que pasa es que son más inteligentes y no te enteras. Y muy inteligentes. Son más inteligentes. ¿Qué están tratando de decir de las mujeres? ¿Tienes una aquí enfrente? No, no. Estoy diciendo que es una cosa de género. No somos infieles las mujeres. Yo estoy diciendo que no es una cosa de género. Te apuesto. Te apuesto lo que quieras a que antes que cante un gallo, Piqué, anda Piqué con otra y mi Clara Chía llorando. Es mucho más probable en esto de acuerdo contigo. Sobre todo porque es una etapa de transición. Además de ver que es más caliente que un comal, Piqué, por favor. Pero bueno, veamos esta imagen que nos encanta. Ayer hablábamos con Margarita Portillo, la esposa de Andrés García. No nos pudo poner a Andrés porque las mañanas son complicadas para él. Pero horas después subieron esta fotografía en la página oficial de Andrés, en donde él agradece a todo el equipo médico que se ha encargado de sacarlo adelante, literal. Porque si bien lo vemos vulnerable porque es una persona mayor, porque acaba de superar una neumonía, porque tiene cirrosis, lo vemos mucho mejor que en aquellos días de crisis de salud que todos estábamos parados de pestañas. Estaba mucho más ojeroso, se le veía muy diezmado ahorita. Oigan, y qué bueno en este caso que existen las redes sociales para que Margarita demuestre que lo está cuidando en contra de las teorías de confinación. ¿Qué es? Que la imagen, eso es lo más importante de la imagen, más allá de cómo se va, porque insisto, sí se ve un adulto mayor. Sí, pero es, sí, lo es. Vulnerado por la enfermedad. Pero se ve que es un hombre que está siendo atendido por un médico, que es lo que muchas personas... ¡Ay, no, solo le quieres el dinero! Pero además pone una lista de médicos. Quien quiera ponerse a investigar más a fondo, pues ahí están todos los médicos que lo están atendiendo. Llámenle, si tienes dudas, llámenle a cada doctora y búsquese el post en, me imagino que es Instagram. Claro, y seguimos a la espera de que Andrés suba un video en contestación a la publicación de esta semana que afecta directamente a Margarita. Efectivamente. Les platico de Citlaly, Laura Citlaly Vargas Fernández, nieta de Emilio El Indio Fernández, denuncia intento de despojo de la Casa Fortaleza ubicada en Coyoacán, que es una cosa... Divina. Espectacular. Que dicen que está embrujada, por cierto, yo no creo en eso. Oye, es divina y está llena de escaleras que no te iban a ningún lado. Vamos a ver esto. Ahora es la Casa Fortaleza de Emilio El Indio Fernández, la que se encuentra en pleito legal entre familia. Es su nieta, Laura Citlaly Vargas Fernández, quien narra la situación. Iniciamos un proceso de sucesión de testamento, lo iniciamos en septiembre, y pues bueno, nosotros nos estamos apegando al procedimiento. Mi mamá ahorita es la única hija viva de mi abuelo, y lamentablemente mi primo, hijo de Adela, no se ha apegado al procedimiento. Hemos tenido ahorita en los últimos días agresiones. Hicimos las denuncias correspondientes. Aquí la situación también es que hay medidas de restricción, y tengo un código de águila activo. Cuando nadie lo ha despojado, cuando nadie lo ha extorsionado, simplemente nosotros nos estamos apegando al procedimiento legal en los juzgados familiares. Pero lamentablemente, pues bueno, había aquí en la casa unas mujeres, que se llaman Ana María y Teresa, que, pues bueno, estaban haciendo mal uso del inmueble, ¿no? Se rentaba para eventos sociales. Esta casa debe ser autosustentable, es un patrimonio cultural. O sea, la casa, si bien sí es propiedad privada y se está buscando una adjudicación en la sucesión, también no dejemos el tema de que es una casa con valor artístico. Y todo esto, pues bueno, fue mermado por estas señoras, porque prácticamente estaban ordeñando los recursos de la casa. Mi prima ahorita no tiene una personalidad jurídica, tampoco para hacer algunos cobros y algunas cosas que hizo de forma, pues ahorita, ilegal. Yo creo que si él estuviera aquí y viera todo lo que se ha hecho con su casa, ya, la verdad, los hubiera sacado a balazos a todos. De hecho, está aquí, ¿no? O poco son los famosos que siguen viviendo en el lugar. No, esto es padrísimo. La verdad es que este espacio, que es el patio Tlaloc, es uno de sus espacios favoritos. Por eso aquí se asentaron sus cenizas. Y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Yo les comentaba que mientras su hija Adela vivió, ella cuidaba de la casa. Sí, sí, sí. Vivía en una sola habitación, ahí montó todo, era como un loft en donde ella vivía y cuidaba y recibía y demás. Lo que pasa es que la casa era como una casa museo, se rentaba para eventos, se rentaba para películas. No, no, es una casa espectacular, es muy boncísima. En esa casa filaron santa sangre de Alejandro Jodorowsky. Y hubo un desafío de estrellas también. También, claro. No sé si es una academia, un desafío de estrellas, donde ahí estaban viviendo y ensayando. Yo creo que lo hacía Magda, porque a mí me invitó Magda Rodríguez en ese tiempo allá. No, se usaba para tigo, bodas, bautizos, eventos, barilas, todo esto. Y sí, no se puede perder, es un patrimonio cultural y hay que rescatarlo y que la familia ponga manos a la obra. Es la casa del Indio Fernández, piedra angular de nuestro cine. Estamos de regreso en la zona de espectáculos y vamos a hablar de esta controversia entre Sasha y Jordi Rosado. Ustedes lo saben, Jordi le da una entrevista de La Micha donde le dice que le faltó experiencia para manejar la entrevista que le hizo Luis de Llano. Sasha le increpa en redes sociales y ahora es Mauricio Castillo quien sale a defender a Jordi Rosado. Aquí lo escuchamos. Mauricio Castillo sale en defensa de Jordi Rosado luego de las críticas que le hizo Sasha Socol a su excompañero, a quien tachó de poco empático cuando este en su canal de YouTube dio a conocer una entrevista con Luis de Llano, revelando que tuvo romance con la extinbiriche cuando era una niña de 14 años y él ya un hombre maduro. No tiene ninguna obligación Jordi de ser empático como dice con todo respeto para Sasha en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano, hablando específicamente de esa. Entonces el problema, el problema yo creo, se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha. El problema no es Jordi, él hace su trabajo tan bien que logra que estas declaraciones se conviertan en una cosa muy incendiaria y que rompan lo de perfecto. Recordemos que Sasha en su cuenta abrió la conversación con el siguiente mensaje. Jordi, no te faltó la experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. En los mensajes dejó entrever Sokol pedir que el video de la entrevista con Luis de Llano sea retirado de internet, petición que Jordi hasta el día de hoy ha rechazado. ¿De qué sirve que bajes un video y ya todo el mundo se enteró de lo que dijo Luis de Llano? Ya todo el mundo se enteró y seguramente aunque lo baje, él debe tener quién sabe cuántas reproducciones. Y es que esta situación creció en las redes sociales a raíz de que Adela Miche entrevistó a Rosado y le preguntara por la revelación que le hizo Luis de Llano. Lo cierto es que esta historia sigue dividiendo opiniones. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Una cosa importante, aquí desde que conocimos la entrevista dijimos qué mala respuesta de Jordi. En lugar de decirle, oye, sí sabías que era menor de edad, sí te das cuenta que eres tu pro, le dice Jordi, ¿y te enamoraste? Y entonces se sale con esta cosa de me faltó experiencia. Pues, ¿cuántos años más necesitas, Jordi, para tener experiencia? Llevas mucho tiempo en el medio. Y por otro lado, un periodista, si un periodista hubiera, un real periodista hubiera hecho esto, Sasha no pide que baje en la entrevista porque hubiera hecho las preguntas lógicas y le hubiera respondido lo lógico a Luis de Llano. No, ¿te enamoraste? Perdón. La siguiente pregunta es, ¿te enamoraste una niña de 14 años? O sea, pero bueno, yo no sé si es empatía o experiencia. Y me parece que Jordi no es una mala persona porque sí es cierto que en este momento le está cayendo hate. No creo que sea una mala persona. Sí creo que si una mujer que vivió lo que Sasha Sokol vivió y está viviendo en este momento te pide que bajes el video, lo bajas. Sí, pero acá hay una cosa de eso que yo creo. Ay, perdón, fíjense que se destruye el avión porque me faltó experiencia. Pues entonces no seas piloto. En este caso lleva años de comunicador y si hace entrevistas, pues que se preparen. No puede decir me faltó experiencia. Es una salida muy fácil y muy tonta. Yo le diría para rematar que faltó astucia y faltó información periodística para continuar con un tema tan complicado. Y por otro lado, pues al final Jordi sí pudo haber bajado el fragmento que le está doliendo a Sasha. Porque a todos nosotros aquí nos han pedido en algún momento, oye, esta respuesta no me hizo sentir cómodo, por favor no la pongas. Y todos lo hemos hecho en algún momento. Jordi no quiso hacerlo porque son reproducciones y porque es dinero. Porque es dinero tal cual, por eso. Solo el fragmento, yo no digo que va toda la entrevista. Lo que le interesaba a la gente de la entrevista era ese fragmento porque somos morbosos. Les cambio el tema, fíjense que en estos días he podido convivir y compartir con el maestro Chacho Gaitán que me platicó justamente que Alessandra Rosaldo será parte del especial navideño de Miss. ¡Qué bonito! Y nos dice justamente que por supuesto Alessandra no va a descuidar ni a Eugenio ni a su chamaca por participar en esto, miren. Alessandra Rosaldo no descuida su faceta de madre y esposa a pesar de que ya reactivó su carrera como cantante. Así lo comparte su compañero de Sentidos Opuestos, Chacho Gaitán. Con mucha organización y mucha disciplina. Ale, imagínate, tiene que volar de Los Ángeles porque allá está su familia y todo. Y se tiene que dar la tarea de mamá, sus proyectos también alternos. Chacho informa que Sentidos Opuestos sacará canciones inéditas para el próximo año, además de que ya prepara su regreso a los conciertos. Y te lo adelanto como primicia. Vamos a grabar algunas canciones nuevas, originales, para que la gente tenga algo nuevo de Sentidos Opuestos y no solamente las canciones que han hecho de Sentidos Opuestos ya un clásico. Y algo que nos tiene muy emocionados es el tour eternamente de Sentidos Opuestos que los esperamos el 4 de marzo en el Pepsi Center. Director musical y ensamble de Mist ensayaron para los especiales de fin de año que prepara TV Azteca. Tenemos los villancicos más bellos, más hermosos, que llevan a la nostalgia a todo el mundo. Y además con todo el concepto de Mist, que es maravilloso el vestuario. Encabeza el elenco de Mist, Patricio Borghetti, Denisha, Cecilia de la Cueva, entre otros cantantes. En la cámara, Rafa Ruiz, yo soy René Gómez y que venga la alegría. Ahora sí que hemos convivido mucho con los de Mist recientemente y son la neta. No, no, si usted no ha tenido la oportunidad de ir a uno de los espectáculos de Mist, de verdad, póngalo en sus planes porque es un show fuera de este mundo. O sea, es un show de ligas mayores verdaderamente. Lo veíamos, los escuchamos en la comida hace un par de días. Hay un momento donde dices, ay, qué bonito disco, de lo espectacular que cantan. Cantan perfecto. No, además, hay unos personajazos de nervios ahí en Mist. Pero bueno, Aida Cuevas, la mejor cantante de música mexicana actualmente, recuerda a don Vicente Fernández y se declara entre la espada y la pared por la ruptura entre Iván Aguilera y Guillermo Poulos. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Aida Cuevas recuerda a don Vicente Fernández a un año de su muerte. Y que lo extrañamos ya, lo extrañamos mucho, pero que nos dejó como el maestro Juan Gabriel un legado maravilloso, lleno de música, de amor, de... Yo creo que ha sido un hombre de los más importantes que ha dado nuestra música. Después del rompimiento laboral entre el heredero de Juan Gabriel, Iván Aguilera, y el abogado Guillermo Poulos, la señora Aida Cuevas se encuentra entre la espada y la pared, pues ambos son sus amigos. No sé qué pasó, pero aunque supiera no lo digo. No, no, no. Yo creo que, bueno, se terminó como todo, tiene un principio y un fin, pero realmente creo que hizo un excelente trabajo el licenciado Poulos. Lamento mucho que ya no pueda seguir cuidando los intereses del maestro Juan Gabriel, pero yo también estoy muy bien con la familia Aguilera Salas, así que me siento muy contenta de poder llevar las dos relaciones, las dos amistades. La exponente de música ranchera agradece que aunque muchos se pelean como perros y gatos, ella sí puede y podrá cantar las canciones de Juan Gabriel siempre. Yo fui la primera y única cantante durante mucho tiempo que tuve ese privilegio de cantar al maestro. Lo sigo haciendo, puedo sacar sus videos, puedo hacer muchas cosas por la amistad que me une tan grande con Iván y con toda la familia Aguilera Salas. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Pues es que ella no tiene por qué meterse ni sudar calenturas ajenas. Comprar bronca ajena. Sí. No, no hay necesidad. Sí, francamente, a ella el abogado Poulos le está llevando algunos procesos legales y por otro lado, ella tiene muy buena relación con los hijos de Juan Gabriel. ¿Cómo cuando ustedes se pelean muy fuerte y yo sigo siendo amigo de los dos? Exacto, exacto. Exactamente. Siempre nos peleamos Flor y yo, ¿verdad? Turísimo. ¿Verdad, Flor? Hoy viene insoportable. Qué barbaridad. Es más, les vamos a confesar una cosa. En verdad, Flor y yo nos odiamos, pero somos muy profesionales. Pichitos, pichitos en la zona de espectáculo. Lo que pasa es que Flor está enojada conmigo porque le puse una fotito. Me hizo una travesura horrible esta mañana. De una amistad suya de fondo de pantalla. Le puso la cara de una persona asquerosa. Ya, ya.